En la vida de los santos no faltaron los defectos, pero por encima de todo, hubo conversión, reparación, lucha, mucho amor de Dios y generosa entrega al prójimo. 1560 AM, Santa María de la Paz, presenta Los Defectos de los Santos, texto de Jesús Urteaga. De la mano de Dios. Mirad que aunque no somos santos, es gran bien pensar, si nos esforzamos, lo podríamos ser, dándonos Dios la mano. Santa Teresa en el camino de perfección. Dentro de poco, los chicos vuelven a los libros y los hombres al tajo. Un nuevo curso, una nueva etapa. Queremos recomenzar con ilusión. Tenemos otro año por delante. Podemos llenarlo de cosas buenas. Reemprender la marcha. Me gusta hablar de recomienzos. Me molesta la tristeza de los estancamientos. ¿Quién no necesita revocar las paredes del alma? Hay que obstinarse en la aventura. Tras el cansancio de batallas victoriosas y con mayor razón, después de salir de los barrizales de las derrotas. Qué importante es tener grandes esperanzas en la labor de cada día. Frente a nosotros puede haber impedimentos, inconvenientes, vallas, escollos y gigantes, pero todo sale y sale bien cuando de verdad, de verdad, se apoya uno en Dios. Es entonces cuando brota el brío, los valores, las resoluciones, los atrevimientos, el garbo, la gallardía y la juventud. Necesitamos cogerte de la mano, Dios. Aferrarnos a la tuya. No nos sueltes. Ya tenemos suficientes años como para pensar que solo podemos lograr algo. Nunca hemos podido conseguir nada. No, no nos sueltes, Dios, que resbalamos y caemos. Cuántas veces hemos caminado solos, hemos desbarrado. Cuando nos hemos apartado de ti, hemos cometido muchos disparates y nuestra vida se ha llenado de desaciertos, de desvaríos, de descaminos, de insensateces, de paparruchas, de necedades. Pero también tenemos experiencias espléndidas de triunfos sobre colosos cuando hemos salido al campo cogidos de tu mano, Señor. Historia de un zagal y un gigantón Este nuevo curso, todos tendremos ocasión de encontrarnos con muchos pequeños obstáculos y algunas grandes dificultades. Es bueno que iniciemos el camino marchando de la mano de nuestro Padre Dios. ¿Recordáis las hazañas que nos contaron cuando éramos niños de aquel pequeño pastor de ovejas? Las podéis releer en los libros de Samuel, donde se nos narran los momentos estelares del pueblo de Israel. Entre las figuras extraordinarias que allí aparecen, una me interesa ahora de modo singular, David. David, con sus ovejas, piedras, aventuras, victorias, pecados, arrepentimientos, perdones, bailes y tragedias. Ya ve que mira al corazón, dijo a Samuel. Úngele, ese es. Y ese era David, el más pequeño de los ocho hijos de Isaí, que se encontraba apacentando las ovejas. David es un zagal joven, rubio, de ojos grandes, que está acostumbrado a marchar de la mano de Dios mientras pase su rebaño. Hoy ha dejado los pastizales porque tiene que llevar a sus hermanos un hefa de trigo tostado y diez panes. Al llegar al campamento, el valle de Terebinto está lleno de gritos de guerra. Al frente de los filisteos se halla un monstruo de gran estatura vociferando contra el ejército de Israel. David no aguanta fanfarronadas de gigantones y pregunta, ¿Quién es ese incircunciso para insultar al ejército del Dios vivo? Y David se presta a la pelea. El gigante de Gat se llama Goliath. Mide seis codos y un palmo. Lleva casco de bronce y una pesada coraza escamada. Grita como un endemoniado. Saúl y todo Israel están llenos de miedos y temores. David, a quien le han vestido con armadura y espada de guerrero, se ha deshecho de ropas extrañas porque con ellas no puede andar. Ha tomado su callado. Se ha ido al río, que lleva más piedras que agua, y ha elegido en el torrente cinco chinarros. Con piedras en el zurrón, se ha enfrentado al coloso Goliath. David, una mano en la onda y otra en Dios, ha logrado de un golpe la victoria. A nuestro joven le han sobrado cuatro piedras. La primera se ha clavado en la frente del gigante, y este ha caído de bruces en tierra. Con la espada del hombre de Gat, ha cortado su cabeza. La espada pasará un día al santuario de Yahvé, donde la dejará David como homenaje a quien considera verdadero vencedor. Aquel día cayeron muchos a punto de ahogarse. Levántanos de las fiebres con tu mano, como lo hiciste Jesús con la suegra del apóstol. Levántanos de la muerte con tu mano, como lo hiciste Cristo con la chiquilla de Jairo. Los pecados de David Las caídas de los santos, lejos de retrasarlos, solo sirven para estimularlos y hacerlos correr más que antes. San Ambrosio Mientras estamos cogidos de la mano del Señor, nos desenvolvemos bien. Podemos saltar y brincar, como los niños, a derecha y a izquierda, adelante y atrás. Hasta nos atrevemos a jugar sobre el abismo, sin miedo alguno. Pero, ¿cuándo la soltamos? Entonces, nos damos de bruces. También nosotros, niños como David, hemos triunfado de las tentaciones en los valles de Terebinto y en las guerras con gigantones. Pero nos hemos hecho mayores. Nos hemos olvidado de levantar nuestros ojos al cielo y, en cambio, los hemos abierto a las terrazas de los hombres. Y como él, hemos podido caer en el odasal de la lujuria y de las traiciones. La debilidad de sus ojos David, el elegido por Dios entre ocho hermanos, el muchacho abudaz que se enfrenta y da muerte a Goliat, el descomunal filisteo, el valeroso buen guerrero, de palabra amena y de presencia agradable, el que con sus hazañas bélicas se ha ganado el favor del pueblo, el que en su época de fugitivo de los celos de Saúl apitanea una banda de seiscientos descontentos en el desierto, llega a ser, a los treinta años y tras una prolongada guerra civil y tras una prolongada guerra civil rey de Israel y de Judá, estamos en el año mil doce antes de Cristo. Este hombre magnánimo, el amigo fiel de sus amigos, el que llora la muerte de sus enemigos, el que es generoso con todos, el instrumento fiel en las manos de Yahvé, para consolidar la nación israelita, unida e independiente, el fundador del reino más extenso de cuanto ha conocido la historia de Israel, el que domina desde Damasco y Hamad, al Mar Rojo, el héroe popular más encumbrado, vencedor en cien batallas, tiene su talón de Aquiles en la debilidad de sus ojos. Por tenerlos demasiado abiertos para las azoteas que se divisan desde el palacio, cayó David en adulterio con Bebsabé, el portentoso guerrero, el ídolo caballeresco del pueblo, se ha precipitado en lo más hondo de la vileza y de la traición. Ha cometido un doble pecado, el de la carne y el de dar muerte al marido ultrajado, Urias, el geteo, ha violado cuanto desagrado tiene el matrimonio y trata de romper la vida de uno de sus hombres fieles. Poned a Urias, ha escrito el rey, en el puesto más duro de la lucha, y cuando arrecia el combate, dejadle solo para que caiga muerto. A Urias le encomendarán el lugar de los más tenaces defensores y perecerá en la batalla como un valiente. El pecado de los ojos de David fue desagradable a los ojos de Yahvé. Los ojos del rey están abiertos para la ignominia, pero ¿qué ceguera la del soberano a la hora de reconocer sus crímenes? Se hace preciso que intervenga Dios y lleguen los reproches a través del profeta Natán. Ahí en la ciudad, dice el enviado, un hombre rico que tiene abundante ganado y un pobre hombre que no cuenta más que con una oveja a la que mima como a una hija. Cuando, pasado el tiempo, se presente un viajero en la casa del ricachón solicitando comida, el potentado soluciona sus hambres entregándole, como alimento, la oveja del vecino desgraciado. Es digno de muerte ese tal, grita David, encolerizado. Digno de muerte eres tú, contestará Natán. Tú eres ese hombre. Tienes la casa de Israel y de Judá y has herido a espada a Urias el Geteo. Has tomado por mujer a su mujer y a él le mataste con la espada de los hijos de Anmón. Por fin se ha hecho la luz en su interior. Ahora percibe la ruina de su alma. Ha pecado contra el Señor. Ha cometido sus crímenes con alevosía. Ha traicionado a los suyos. Las lágrimas del Rey Y el Rey, doliéndose de sus tropiezos, con una humildad sin reservas, con un arrepentimiento sin excusas, entra por caminos de ayunos, de lágrimas y de duelos. Y pasaban las noches acostado en tierra. Siete días después, con la muerte del Hijo del Pecado, se levantará para ir a la casa de Yahvé. ¿Lloras? ¿No te da vergüenza? Llora, que sí, que los hombres también lloran, como tú en la soledad y ante Dios. Por la noche, dice el Rey David, regaré con mis lágrimas mi lecho. Con esas lágrimas ardientes y viriles, puedes purificar tu pasado y sobrenaturalizar tu vida actual. Con lágrimas, recomenzó David. Con lágrimas, reemprende la marcha a San Pedro. Con lágrimas, recompone la vida rota, la pecadora pública, en la casa de Simón el Fariseo. A ti que te permites el lujo desaforado de abrir los ojos como platos a todas las sensualidades, porque repites, no eres ningún niño, te diré que debes cuidar esa mortificación de la curiosidad. No te engañes. Los ojos. Por ellos entran en el alma muchas iniquidades. ¿Cuántas experiencias ha lo David? Si guardáis la vista, habréis asegurado la guarda de vuestro corazón. Yo os digo, nos adoctrina Jesús, que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. De cuantos, por desgracia, podría decirse con las palabras duras de San Pedro, sus ojos están llenos de adulterios. Sí, tenemos que guardar la vista y el corazón, pero no te dejes obsesionar por la impureza. Para un hombre corriente, para una persona normal, el tema del sexo ocupa un cuarto o quinto lugar. Primero están las aspiraciones de la vida espiritual, la que cada uno tenga. Inmediatamente, muchas cuestiones que interesan al hombre o a la mujer corriente. Su padre, su madre, su hogar, sus hijos. Más tarde, su profesión. Y allá, en cuarto o quinto término, aparece el impulso sexual. Por eso, cuando he conocido gente que convertía a este punto el argumento central de su conversación, de sus intereses, he pensado que son anormales, pobres desgraciados, quizá enfermos. Desde luego, no son jamás ni más hombres ni más mujeres que los que no andan obsesionados por el sexo. Se acogió a la misericordia divina. Si tenemos la desgracia de sufrir revolcones en las peleas interiores, acojámonos inmediatamente a la misericordia del Señor, como lo hace este hombre que, aún lleno de miserias, continúa luchando hasta alcanzar la santidad. Los hombres que quieren ser santos se recogen en el regazo de Dios. No serán estos los únicos tropiezos en la vida del rey de Israel. La súplica de perdón se repetirá más de una vez en su oración. He cometido un gran pecado. Perdona, Señor, te ruego la falta de un siervo, pues he sido muy necio. ¿No te vale esta plegaria para después de tus propias necedades? Y continúa diciendo el monarca, me encuentro angustiado, pero es mejor caer en las manos misericordiosas de Dios que no en las manos de los hombres. ¿Y también a ti te duele tanto pasado ciego, amargo y maldito de una sucia vida? Si a David le hemos imitado en las insensateces, también debemos asemejarnos a él en el pronto y sincero arrepentimiento y en la penitencia generosa. Necesitamos una verdadera contrición y un firme propósito de enmienda manifestados en el sacramento de la penitencia. ¿También tú has caído? Pues a levantarte. Escucha a San Ambrosio que nos habla del dolor de David, dolor que fue el que atrajo el perdón del cielo. Aún los santos del Señor que sólo anhelan proseguir en la lucha comenzada y recorrer por entero la carrera de la salvación, si a veces, siendo hombres como son, vienen a flaquear no tanto por aflicción al pecado como por debilidad, luego se levantan y más ardorosos para la marcha compensan el tropezón con rudos combates. Así su caída, lejos de retrasarlos, sólo sirve para estimularlos y hacerles correr más que antes. Después de confesarte, corta las amarras y a proseguir, como el rey David, la senda de los valientes. Fue un monarca santo. Con el pecado de los ojos, la buena estrella de su reinado se eclipsa y se multiplican las desgracias en el seno de su familia, incestos, fratricidios, intrigas, rebeliones y muerte. El rey David, que se levanta después de sus caídas, es un hombre santo. Sus culpas han sido expiadas y borradas totalmente. El libro sagrado de las crónicas ni los mencionará. De él podemos decir, con la sagrada escritura, que fue un rey santo que amó a los enemigos, lloró la muerte de sus perseguidores, fue generoso con los fatigados de su propio ejército, aceptó con paciencia la adversidad, se acogió a los sufrimientos como a una expiación, lleno de sinceridad, se arrepintió de sus pecados. En premio a su piedad, Dios le ha propuesto la perpetuidad de su dinastía y le ha hecho grandes promesas, promesas magníficas. Yo te tomé de la bajada detrás de las ovejas para que fueses príncipe de mi pueblo, de Israel. Permanente será tu casa para siempre y tu trono estable por toda la eternidad. Jesús, que por ser Dios, es Señor también de David, a pesar de los pecados de éste, no rehusará nunca el título mesiánico que le dan las gentes. Hijo de David, le llaman unos ciegos que dan voces pidiendo la curación. y lo hacen las muchedumbres, admiradas por los portentos que realiza y también el pueblo, aclamándole en las puertas de Jerusalén. Y el propio evangelista San Mateo, al presentarnos la genealogía de nuestro Señor, llama a Jesucristo hijo de David, hijo de Abraham. a la edad de 70 años, David está exhausto, cansado. Me estuvo bien el sufrir, dirá, así aprendí tus mandamientos. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Yo me voy, dice a su hijo Salomón, por el camino de todos. Esfuérzate y sé hombre, séle a la llave, tu Dios, marchando por sus sendas, guardando sus mandamientos. El que nació en Belén de Judá, en Belén fue sepultado tras 40 años de reinado. A pesar de sus maldades, adulterio y crimen, a través del arrepentimiento promovido por esos pecados, alcanzó la santidad que Dios le pedía. Y llegamos hacia el final de nuestro capítulo de hoy. Las invitaciones para nuestro próximo programa. Los esperamos entonces.